Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallnay vamos a ver un episodio nuevo de ProGamers Es un juego que jugamos hace mucho tiempo atrás Hace, no sé, cuántos meses atrás, pero bueno, mucho tiempo atrás Y la verdad que en ese tiempo era como que un alfa, un beta, muy, muy, muy Muy, muy nuevo todavía, o sea, no había nada muy especial en el juego Así que nada, vamos a probar y vamos a ver qué tanto mejoraba en el tiempo Así que bueno, veamos New game, se perdieron todas las cosas Tenemos todos modos, tenemos el manager, que es el manejo Y el career Vamos a probar el manager, que es el manejo de un equipo de jugadores Que nunca lo hemos probado y es nuevo Lamentablemente no está Chile, así que se va a llamar Black Sun No sé qué será esto acá El país, me lo hacen un poco complicado Vamos a elegir Uruguay, creo que es Uruguay, no estoy seguro Va a decir ahí sí Entonces vamos a partir Vamos a partir, sí o sí Choose sport Ah, puede ser como así, Counter Strike O como LOL, no voy a decir Entonces Choose sponsorship Ok Entonces voy a elegir que me dan más plata Por un tema lógico, yo creo Entonces Aquí hay muchas cosas Y no sé por qué, no tiene sonido Bueno, no tiene sonido parece Entonces Tenemos cero crédito Vamos a reclutar Un low rank nomás Un local Un arquero Solo puedes reclutar uno al día Me dice Ok No hay problema Las ligas Los jugadores más bacanes del universo Los managers Oh Qué genial No tienes nada Después dice Manager Bios Shaggy Ridesmith Hace su nombre Ok He hecho 20 años Rookie Ok Entonces no tengo nada Entonces no tuve ninguna carrera De nada O sea Entonces nada De nada Ahí puedo hacer como que Como llamar a la prensa Y cosas por el estilo Este es La gente El staff Contratos Las finanzas Qué genial Han hecho muchos cambios En serio Wow Wow Qué onda Los eventos del mundo No No tengo nada Así que Puedo ir Saliendo de ahí La organización Y lo que podría gastar O sea No Las técnicas Las noticias You start a new For a team Que les pensan No Time to recruit Some players And stuff Let's put Through a team And start practicing Entonces supuestamente Debería de Empezar a practicar Mecánica Posición Y las peleas Yo creo Lo voy a especializar En 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 un par de cosas Yo creo Vamos a hacerlo Más o menos así No le puedo dar más Más puntos Pensé que le podía dar más Entonces ahí está Tiene mecánica Tiene team fight Y posición Ok No tengo más gente Así que Debería de pasar El día Yo creo No hay mucho más Así que Esa es la búsqueda Vamos a usar Next day Y vamos a ver Que es lo que pasa Con esto ¿No? Entonces vamos A buscar a otro Low rank Locales Un tanque Y aquí Mira Tiene estrella Un tanque Entonces tiene que Pelear muy bien Tiene que tener Buena mentalidad Y una buena posición Más o menos así Si diría yo La moral del equipo Es como la pelota Balanceado Está bien Y bueno No puedo jugar Porque no tenemos No tenemos No tenemos Nada O sea A nadie Tenemos A las de dos Personas Así que voy a Contratar A otro Pues tenemos Un arquero Y voy a Contratar A este Yo creo Y Los voy a Hacer Diferentes En serio Voy a Hacer Totalmente Diferente Me falta Solamente Tengo A ver Cuantas posiciones Tengo Tengo que ver Me faltan Dos No es mucho La verdad Pero igual Los locales Voy a Llegar A este Y a este Así Creo que este Es el que Menos Ha Llegado A algo Tan bueno O sea El otro Han subido A 22 Vamos a ver Entonces Me falta Uno Que creo Que es este Si Creo que es ese No 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 Dijo Que Y como Como mierda No No Como mierda A ver Tip Tip Room Como lo vota Este tipo Kick Tengo que esperar Un día más No importa Tengo que meterlos En algún tipo De liga O algo Si no Me voy a Habler Pobre Y no Hay No hay Posiciones De las que Yo quiero Por día Solamente Una Entonces Como es Como es Que meto Alguien A un Como es Que No A ver Como es Que yo Hago Contratos Vamos a ver No No voy a No voy a llamar Para decir Que estoy Me está yendo Bien Porque ni siquiera He jugado A un Nada No he jugado Absolutamente Nada Estoy Supuestamente En las ligas Vamos a pasar Lo siguiente Día Ok Quiero conseguir El equipo Entero Y una vez Hecho Eso Supongo Que puedo Hacer Algo Más No lo Sé No lo Tengo Todavía Entonces Black Sand Como Mierdas Peleo Upcoming Game Creo Creo que es Porque Me falta Uno En serio En serio Me falta Uno Acá Estás Ya Ahora Si Con este Debería De Poder Táctica Debería Poder Entrar A jugar Alguna Partida Supongo ¿Cómo hago que jueguen? Aquí está Aquí está La fase Del evento Mi equipo Y esto es lo que elige Mi equipo Eso es lo que elige El otro equipo Dos Cuatro Vamos ganando Vamos ganando Definitivamente Y Zen está acá abajo Estamos ganando Ah no Offensive Nos están Partiendo El hoyo Vamos Chicos Vamos Vamos Eso Pero supuestamente Yo elijo Yo elijo Y en base Lo que yo elijo Es lo que pasa Supuestamente Pero ya me están ganando Y Vamos a ver Que pasa Supuestamente Deberían haber Cambios En mi equipo Están ganando Y me están sacando No sé Son 37 Versus 34 Me ganó No está tan mal Y parece que es Una partida Diaria Y podría A lo mejor No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Una pelea Y vamos a ver Que onda Chicos Porque este va a ser El final del episodio Pero Veamos Definitivamente La próxima vez Vamos a poner Música Porque No tiene Entonces Se resetean Los puntajes Y estamos Peleando Contra Estados Unidos Entonces Voy a atacar Voy a tirarme A tirarme Ofensiva 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 Me está ganando Ofensiva Vamos a Ofensiva Pero muy poco Me está ganando Realmente Entonces La idea Sería ganar Vamos Por favor Chicos Todas las líneas Están Pucheadas Vamos 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 Estoy Muy cerca Y lo voy ganando Voy ganando Hasta el momento Ok Voy ganando Voy ganando Son muy buenos Kills Me han muerto Un poco más Y el tipo Ha empezado A Ganar Voy a poner Balanceado La verdad No voy a No voy a Jugar ofensiva Por ahora Le sacaba Un poquito Más De ventaja Al team Este Ganamos 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 Es muy bueno Uno Tenemos algunos fans Algunas cosas Weekly Finance Report Team Salary Staff Salary Others Cost Stoker Cost Incoming Sponsorships Bueno Estamos perdiendo Un poco De plata Pero Nada especial Así que nada Chicos Eso va a ser por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Dejenme Like Comenten Bajo De los Veo Pronto Cuidado